Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono, un día muy muy especial, vísperas de la paz, vamos a hablar dos segunditos nada más de eso, día muy especial, todo el mundo está hablando de fútbol y de Croacia, como si hubiera ganado, es otro tema, pero día especial para mí, porque vuelvo al Pentágono y no quiero dejar pasar la ocasión para agradecerle a Mary Baca, gracias Mary, qué bien, la verdad que hay tanta gente que me ha escrito y me ha dicho, ¿por qué no te quedas por allá y que conduzcanme? No, estás mintiendo, te hemos extrañado horrores aquí. No, no es verdad, pero bueno, gracias. Marcel, ¿cómo te va? Todo bien, Francesco, y la grata presencia siempre de José Antonio Quiroga, aquí me agradezco por venir, ¿cómo te va? Muy bien, Mary, muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Francés, croata o indiferente? Hoy fui por Croacia, por la... ¿Y por qué? Tanta gente que ha ido por ahí. Yo por Croacia tengo una admiración que viene por la historia, la filosofía, en fin, mis hijos han estudiado en el Colegio Franco, tengo una relación muy estrecha con la cultura francesa, pero hoy estaba viendo a ese equipo que ha escalado hasta el último lugar con gran empeño y con mucho esfuerzo, y la superioridad técnica creo de Francia era apabullante, de manera que era una hazaña competir con un semejante equipo y por eso uno apoya. La verdad que yo he sido algo más indiferente, o sea, futbolero cuando puede ser indiferente, pero veía con nostalgia, mucha nostalgia, decir, ¿por qué no estamos los sudamericanos ahí? Bien, sigo pensando. ¿Italiano apoyando a Croacia o a Francia? Con la mente, a Francia, por lógica, con el corazón, por las mismas razones, siempre por el más débil. Yo he apostado a Francia, pero no he apoyado a ninguno, pero hago lo mismo. Y has ganado. Yo no he ganado ninguna apuesta, pero igual, por ver el fútbol en realidad, no necesariamente con uno. Bueno, mañana es Día de la Paz, hoy día es el desfileteas, etc. El Pentágono nos ha convocado acá porque hoy ha empezado a reflotar el 21F. Había sido muy, muy fuerte el 21F, ese momento del 21 de febrero del 2016, donde Bolivia le dijo no al presidente. Le dijo, no señor, no va a cambiar usted la constitución, ya no lo queremos de candidato. Bolivia le dijo no. Después vinieron las cosas de, el presidente ese mismo día decía, no te preocupes, presidente, hay segundo tiempo. Así, con ese humor rarísimo que suele tener el presidente. Y claro, ese momento uno empieza a decir, ¿segundo tiempo es qué? Claro, después vino el segundo tiempo ya, pero con árbitros del gobierno, con todo el aparato, todo, todo el aparato de policía, Fuerzas Armadas, me imagino, y todo el poder que tiene comunicacional para que ese segundo tiempo sea transformado en un sí, un sí bastante trucho al presidente de parte de siete miembros del Poder Judicial. Fue muy fuerte el 21F, eso es lo que quería decirles. Con la huelga América empezó a ser más fuerte, pero de pronto, tengo la impresión que languideció. Unas cuantas semanas, a pesar de que había metidos por aquí y por allá, sí. Pero de pronto empezó a reflotar, ¿por qué? ¿Por qué Borax? Porque el expresidente Carlos Mesa hizo un video en YouTube y de pronto el 21F empieza a sonar. He escuchado algunas voces de blogueros que decían, no señor Mesa, usted no puede, no lo queremos a Evo Morales, pero usted tampoco puede pretender apropiarse el 21F. Ok, que se apropie cualquiera, pero que haya respeto al 21F. ¿Qué dices, José Antonio? Mario, la lucha por el respeto al 21F no ha menguado. Antes de que se enjuice a Carlos Mesa, pocos días antes, un congreso en Cochabamba de plataformas ciudadanas que congregó a alrededor de 800 personas, de distintos grupos, de distintos departamentos, y ahí se decidió continuar con la movilización por el 21F. Obviamente no se puede tener a los grupos ciudadanos permanentemente movilizados y en las calles, pero no han dejado de pronunciarse todas las veces que han podido en los Juegos Sudamericanos o de Sur, también hubo una presencia importante, y ahí se ha producido un vuelco. El gobierno que hasta hace poco tiempo tenía como enemigo principal a los medios independientes, ahora dice que son los grupos ciudadanos que van alentando la consigna de Bolivia, dijo no, pues el propio presidente, el vicepresidente, los han identificado como enemigos del proceso de cambio, de la patria. Ese es un giro, creo yo, significativo. Y el enjuiciamiento a Carlos Mesa obviamente ha reflotado y ha puesto en la escena nuevamente, por el gran protagonismo que tiene Carlos, el respeto al 21F. Carlos se ha ocupado de aclarar una y otra vez de que él no tiene aspiraciones de ser candidato en 2019, pero que sí está interesado en sumarse con todo lo que él pueda aportar a la defensa del 21F. Le ha recordado a Ego Morales una y otra vez que no solo no puede, sino que no debe ser candidato a la presidencia, que además ya terminó su ciclo, en fin. Entonces, hay un actor adicional de enorme peso, porque es el que aparece en las encuestas encabezando las referencias electorales, que se ha sumado de manera activa a la lucha por el 21F. Y hoy mismo estamos viendo cómo en las inauguraciones de obras públicas por el aniversario de la paz, igual ha habido protestas por el 21F en actos oficiales. De manera que eso no va a disminuir, yo creo que va a ir aumentando. Y la respuesta del gobierno me parece la menos afortunada, ¿no? Porque el lenguaje del presidente es confrontacional y del vicepresidente ni qué se diga, ¿no? La última declaración que hizo en los yunas de que hay que sacar los achutazos, que es a patadas, ¿no? Esa es una incitación a la violencia. También han constituido un grupo de guerreros digitales, todo ese lenguaje militarista que es muy propio de uno de los aliados del MAS, que es el IGTK, pero que el MAS lo ha hecho propio también, ¿no? No te olvides del tema de, este es un problema de caras contra indias. Algo así dijo Álvaro García, ¿no? Caras contra indias. Caras contra indias, dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Velicoso también. Sí, claro. Entonces, yo creo que el MAS ha apostado por una línea de confrontación. Es difícil que le vaya bien con la campaña esta que quieren hacer de que Bolivia dijo sí, o el 21M, que también en el último empleado del MAS acuñaron esa consigna, que ya la han utilizado dos veces y no les ha funcionado, ¿no? El tema este del cárter de la mentira, o el día de la mentira, de que Gabriela Zapata engañó a todo el país. La gente no le ha creído, ni sus propias bases creo que se tragan ese cuento. Recordemos que el 21 de febrero de este año hubo una concentración grande del MAS aquí en La Paz y en otras ciudades, hablando del día de la mentira, ¿no? Y creyeron que eso iba a ser movilizador. Pues no lo fue. Y la gente más bien cada vez tiene mayor decisión de apoyar el resultado del 21 de febrero de 2016. No se puede estar electorizado ya el tema. Sí, yo creo que ya hemos entrado en eso y un poco siguiendo la secuencia, digamos, temporal que hacía hace un momento. Y yo lo que identifico es tres escenarios en los cuales el gobierno se ha enfrentado, digamos, con los conflictos hoy día, durante esa gestión sobre todo, ¿no? El primer escenario es el de Lavallato y Odebrecht. Es el problema en el cual creo mediáticamente lo que hace el gobierno es sembrar una duda, una duda respecto a quién era CM, por ejemplo, ¿no es cierto? Las cifras iniciales. No lo termina, digamos, de abrir más o de generar, digamos, lo que está generando esa suerte de casi casi sentencia, digamos, con el caso de Equivolatos, pero creo que es una forma de manejar dentro de las tres, como voy a decir ahorita, la menos peor, digamos, en realidad, mediáticamente, no. La segunda es la UPEA. Y ahí en la UPEA está claramente, digamos, quien maneja el tema del conflicto en este momento, en este caso es el ministro Romero. Creo que en su peor hora, además, en ese momento, todavía, digamos, hay una secuela de eso, pero, digamos, está de alguna forma eso ya desinflándose. Y el tercero es Kiborax, que a mí me parece que es de los tres ejemplos que pongo en la mesa, el peor de los casos en los cuales mediáticamente el gobierno intenta de manejar un mensaje, ¿no? Digo que es el peor de los tres porque ahí no es tanto el accionar de las plataformas ciudadanas como tal, que me parece, sino más bien que algo interesante realmente emergía a propósito de lo de Kiborax, que es la respuesta que da Carlos Mesa, ¿no? Y la respuesta es, yo soy militante del 21, es decir, no, perdón, son dos mensajes de parte de Carlos Mesa. El primero es la criminalización de la política. Se está yendo al juicio producto de una criminalización de la política. Y segundo, producto de eso hay una especie de desgaste fuerte de lo que es la democracia y eso lo que lo va a convertir a él mismo es en un militante del 29, de un defensor más del 29. Entonces, creo que a partir de ahí, entonces, otra vez empieza a ponerse en agenda fuertemente este tema del 29. Y por eso decía, me parece que es mucho más contundente y mucho más clarito de parte del presidente Mesa decir criminalización de la política y decir 21F, defender esas dos cosas, que de parte del gobierno, que muchas de las cosas que se han hecho, es decir, de parte de lo que es el Ministerio de Justicia, de parte de lo que es la Procuraduría General del Estado, son mensajes tremendamente vagos y tremendamente enrevesados, en el sentido en el que no nos dan certeza, es decir, esas historias inverosímiles de los colores electrónicos, que eran esas reuniones y las explicaciones que giran alrededor de esto, que no ayudan a explicar con claridad esto y sí, ciertamente, más bien ayuda a identificar que esto es un ataque frontal contra alguien que ciertamente probablemente durante su gobierno habrá cometido un error cuando emite su decreto supremo, sí, ciertamente, pero después de eso hay una secuencia de hechos, que creo que más o menos lo conocemos y lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Entonces, este caso justamente tan mal manejado en términos mediáticos, creo que lo que ocasionó también es un poco eso, ¿no? Que inteligentemente Mesa lo esté trabajando ahora. No digo que lo haya calculado y quiera ser necesariamente el candidato, pero yo creo que las respuestas que está emitiendo son mucho más claras, mucho más contundentes que las que hizo hoy día el gobierno, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado con la lucha del 21F, de estos movimientos ciudadanos, es que el gobierno les ha dado lo que no tenían, que es un líder. Los movimientos ciudadanos estaban evidentemente luchando efusivamente por el respeto del voto, por el respeto de la Constitución, porque el presidente Don Morales no vuelve a ser candidato, sin embargo, estaban de manera dispersa en esa lucha, es decir, había muchos liderazgos que se perfilaban, pero ninguno que se mostrara descoyante en esta lucha. Y yo lo que creo es que con la instauración del juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa, lo que ha hecho el gobierno es precipitar ese liderazgo de ese movimiento del 21F. Evidentemente Carlos Mesa todavía no ha dicho que va a ser candidato a la presidencia, probablemente lo haga, porque las circunstancias evidentemente son diferentes. Lo que yo no logro entender, y ahí sí estoy confundida, es por qué lo hace el gobierno. Es decir, por qué le instaura este juicio al expresidente Carlos Mesa, a sabiendas de que un juicio lo hace crecer políticamente, a sabiendas de que si él llegara a ir a la cárcel, por mucho que tuviera sentencia, igual se va a convertir en ese líder indiscutible que este movimiento requiere y que va a ser capaz, si no es él el candidato, de decir quién puede ser el candidato a la presidencia. Entonces, me parece que podría, puedo manejar o pensar en dos hipótesis. Una hipótesis de que la defensa del caso Kiborax ha sido tan mala, tan desastrosa de parte del gobierno, que ha tenido necesariamente que enjuiciar a otro responsable, para que no quedara en evidencia de que ha habido una defensa negligente, por decirlo menos. Esa es una de las hipótesis. Y la otra es que el gobierno realmente está queriendo crear un candidato presidencial, precipitar la emergencia de un candidato presidencial, ¿para qué? Para legitimar el proceso electoral con Evo Morales de un lado y con Carlos Mesa o el opositor que venga del otro lado. Me parece que por ahí podría estar la explicación de por qué esta fuerte presión de parte del gobierno en contra de Carlos Mesa necesita un candidato polarizador, necesita un candidato opositor. Sin embargo, si es esa la estrategia, realmente me parece de un riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque Carlos Mesa está primero en las encuestas, el movimiento del 21F está creciendo y probablemente, si es que fueran a las elecciones ambos, terminaría Carlos Mesa ganando. No sé si en primera vuelta, pero en segunda vuelta, lo más probable es que sí ganaría las elecciones. Y por ese lado, me parece que es una estrategia sumamente riesgosa de parte del gobierno. Por eso no entiendo a dónde apunta, sinceramente, el gobierno. Yo podría añadir a lo que acaba de decir Mary otro elemento. Está claro que Carlos Mesa no va a ser inhabilitado con este juicio de responsabilidad, que está descontado, porque con los dos tercios en la Asamblea Legislativa y con los jueces que sabemos de dónde vienen, son hechura del mismo movimiento del socialismo, no hay por dónde perderse. La batalla jurídica la tiene ganada. Tenga o no tenga razón, el gobierno puede hacer con la justicia lo que le viene en ganas. Lo que pasa es que dijiste, Carlos Mesa no va a ser inhabilitado. No va a ser inhabilitado porque tiene que seguir un juicio de responsabilidades. Pero si lo hacen en cinco minutos. No, no, hay reglas. ¿Dónde hay reglas? Hay dos. Bueno, digamos, esto ya mostraría otras intenciones. Hay, adelante de Carlos Mesa, juicios de responsabilidades, contra Duto Quiroga y uno más. Así que hay que seguir el orden. El Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera ha empezado el juicio a Quiroga, menos puede ser. Y no es la intención condenarlo antes de la selección. Sería realmente una maniobra muy burda, ¿no? Estoy de acuerdo que la intención principal es validar la candidatura de Evo provocando otra candidatura que se le va a oponer. Pero no ha caído en esta trampa, me parece, Carlos Mesa. Y más bien, su reacción ha sido sostener el 21F. Pero, cuando nos preguntamos qué está pasando dentro del MAS, nos olvidamos de las divisiones internas del MAS. El momento que Álvaro García dijo que no quería saber nada de volver a la vicepresidencia, empezaron a surgir, ¿no? Los sublíderes que han estado reprimidos por el liderazgo de la Junta Presidencial y Vicepresidencial. Y dos figuras descoyaron. Una era Carlos Romero y la otra era Héctor Arce Saconeta. A Carlos Romero sucedió algo con la UPA, la famosa muerte con canica, ¿no? Que no disparan balas, disparan canica. No vamos a tener tren balas en Bolivia nunca, vamos a tener tren canica y si lo vamos a tener alguna vez. Y ahí realmente, y otros casos menores donde se vio involucrado Carlos Romero que se veían claramente que venían desde adentro para debilitar su candidatura. Y a Héctor Arce, yo creo, han terminado de quemarlo con el caso Kiborax. Algo que no se ha dicho todavía, que Héctor Arce ha ido en el 2008-2009 dos veces, una vez a Washington y una vez a Buenos Aires a sostener conversaciones para buscar acuerdo con el señor Anlaer Isaac Fosk Kaplum, es decir, la persona que estaba enjuiciada en Bolivia por falsificador, con el cual teníamos un proceso, vamos a Washington y nos reunimos y además ya conocemos a través de los correos de Doña Carmiña Llorenti, qué tipo de amistad llegaron a tener, ¿no? Si se mandaban correos diciendo, pásame por favor el correo, ni siquiera por favor, pásame el correo de Héctor. Así era la relación. Entonces, volviendo al argumento principal, los dos gallitos, llamamos así, que podían haber aspirado a la vicepresidencia, uno por una razón, uno por otra está quemando. Y el resultado, ¿cuál es? Lo que hemos visto hace una semana. Los cocaleros proclaman Álvaro García Dinera. ¿Quién crees? Y obviamente otros grupos ya se van a sumar. ¿Quién crees que es el arquitecto de este plan? Si es que este plan es correcto. No sé, ¿quién es? ¿Quién es el beneficiario? Ah, bueno. Bueno. Parece que hay alguien más. No, no, no. Evo Mural es muy amigo de los equilibrios. Y creo que Evo Mural está pensando, no puede ser candidato, pero si va a insistir en ello, está pensando en la Sera Montaña. Bueno, la pregunta sería, ¿qué impediría a Evo Morales de ser candidato a partir de la resistencia del 21F? Esta sería la pregunta. ¿Cómo se puede obtener que Evo Morales no sea candidato y cumpla la ley, la constitución, la voluntad del pueblo y su palabra, que no es la última cosa? Mira, dos comentarios sobre lo que dices, Francesco. Uno, ¿cómo podemos lograr que efectivamente Evo Morales no aparezca como candidato en 2019? Hay mucha expectativa sobre la posición que podría tomar el Tribunal Supremo Electoral, que es como la última instancia. El Tribunal Supremo ya ha dicho que solo se va a pronunciar cuando el MAS decida inscribir la candidatura de Evo Morales no antes, o sea, cuando se convoque elecciones. Eso es para el primer trimestre del próximo año, o tal vez el segundo trimestre. Bueno, yo tengo mis dudas de que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse de manera unánime, indicando que los resultados del 21 de febrero se deben respetar y los hechos anulando la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ahí hay un conflicto, habría un conflicto de poderes. Yo creo que solo la presión de la gente en las calles, la consigna de Bolivia dijo, no, que está irritando al gobierno, eso podría hacer alguna diferencia, ¿no? Pero ya hemos visto que esa vía también tiene enormes riesgos. Lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, la gente puede salir heroicamente a las calles y hacerse matar, ¿no? Y la adición de Evo Morales a Maduro y a Ortega muestra que está dispuesto a replicar aquí los mismos métodos que se han usado en esos países para perpetuar a esos presidentes en el poder. Ahora, el otro comentario que quería hacer es que Carlos Mesa, o sea, que la decisión del gobierno de enjuiciar a Carlos Mesa tenga como objetivo hacerlo aparecer inmediatamente como candidato, porque yo creo que más bien el objetivo es anularlo como candidato. O sea, estoy de acuerdo con eso contigo, Mario, de que si le han iniciado una acción legal es para inhabilitarlo el próximo año, ¿no? ¿Y qué van a hacer con los juicios que están pendientes? Pues van a sacar al vapor, ¿no? Uno detrás de otro. Sospecho que eso es lo que puede ocurrir. Porque si el objetivo no es anularlo a Carlos Mesa como posible candidato, ¿para qué le han iniciado este juicio? Porque hubo un delito cometido en su gobierno, pero eso podría haberlo iniciado en el año 2006, el 2007, el 2010. ¿Por qué esperar hasta que haya el fallo, en el caso Kiborax, para descubrir que Carlos Mesa tenía una responsabilidad? Si la tuvo, la tuvo muchísimo antes y podría haber iniciado una acción legal. Yo creo por dos razones. Uno, porque hicieron el error de ponerlo vocero en la causa marítima. Han esperado que termine toda la fase procesal de LAIA para empezar este tema. El folder lo tenían listo desde mucho tiempo. Entonces han esperado, por un lado, que terminara la fase procesal en LAIA. Y segundo, que se ratificara el fallo arbitral del tribunal. En ese momento, muy bien, tenían que encubrirse de los errores, de la ineptitud que han tenido en defender los intereses del país, en el caso Kiborax, y el efecto, que ha tenido algún efecto, ¿no? Las reacciones en Chile han sido de burla hacia Bolivia, no solo hacia Evo y hacia Héctor Arce. Ha sido de burla hacia Bolivia. Entonces, pero, en cierto sentido, ya la actuación, la acción del vocero había terminado. Ahora, simplemente hay que esperar la sentencia de LAIA. Entonces, este era el momento oportuno. Yo insisto que no le dan los tiempos. Si quieren forzar los tiempos, ya se están quitando ya la última máscara, yo creo, ni siquiera respetar los términos procesales. Y dudo que un Tribunal Supremo de Justicia, que recién ha sido nombrado, recién ha sido elegido, se preste a un juego así inmediatamente que empiece su mandato. Eso es la respuesta a tus dudas, ¿no? Yo simplemente quería agregar a la hipótesis que plantea don Francesco. Mario tuiteó en sentido de que el presidente Evo Morales no había emitido ningún mensaje de apoyo a Héctor Arce durante todo este proceso previo al proceso que se le ha iniciado a Carlos Mesa por el caso Kiborax. Yo agregaría que no solamente no se le ha dado un apoyo, sino que García Linera se ha pronunciado a favor de la investigación del caso, de la defensa del caso Kiborax. Entonces, ¿a quién apuntaría en ese caso? Obviamente sería a Héctor Arce. Y ahí, digamos, coincido en que a nivel interno en el MAS existe una pugna muy fuerte, sobre todo por la candidatura vicepresidencial y seguramente por el poder mismo, digamos, ¿no? Y en ese caso, evidentemente, los dos que se perfilaban como posibles candidatos vicepresidenciales eran Héctor Arce y Carlos Romero. Eran, digo, porque evidentemente después de estos dos hechos que ha señalado muy bien Francesco, creo que han quedado fuera de juego. Y García Linera ha sido nombrado por el presidente Evo Morales, además hay que decirlo, como el candidato para la vicepresidencia. No ha habido unas internas, no se ha esperado un ampliado, no ha sido el presidente Evo Morales, según Gerardo García, que es el vicepresidente del MAS, que ha dicho, mi acompañante de fórmula, va a ser García Linera. Ahora, otra cosa con la que ha coincidido esta, pero eso quizás es cilar un poco fino, ha sido con la enfermedad del presidente Evo Morales, ¿no? Yo creo que él necesita apoyarse en alguien de su entera confianza para enfrentar, digamos, este momento que ha estado atravesando. Del otro frente también, o sea, yo diría, las guerras internas, las otras guerritas también creo que están más o menos evidentes, pero a mí me extraña, por ejemplo, no hay ningún tuit, ningún mensaje del rector de la universidad a favor de Carlos Mesa, por ejemplo. No hay nada. En cambio, de los otros líderes de oposición, sí he visto. Pero tendría que haber. Sí, hombre. Estaba de viaje, estaba de viaje. Yo creo que sí, porque si él de alguna forma encarna, todo está hablando, toda la articulación del CONAD y la defensa de la democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera, y todos los otros líderes de oposición sí lo han hecho, digamos, lo han apoyado, a mí me extraña fuertemente el hecho de que no lo haya mencionado siquiera, en realidad en todo caso. Por eso igual, sigo la secuencia de lo que decía hace rato, Mario, de estamos en un escenario preelectoral, sin duda. Estamos en un escenario preelectoral, estamos frente a algo que a mí no me gusta particularmente, y eso lo defiendo siempre, no me gusta a mí cuando algo te ofrece o alguien te ofrece solamente dos alternativas, ¿no? Cuando alguien te dice o es blanco o es negro, o te sumas a otro, pones esta camiseta o te pones esta otra, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace claramente, es obviamente polarizar la situación, y ahí en la lógica de la polarización, creo que estamos yendo hacia un choque de dos trenes, dos trenes bastante grandes además, digamos, en el caso hipotético de que aparezca Mesa como candidato, y Evo Morales, digamos, ahí sería un choque interesante, pero además muy, muy fuerte me parece, y luego lo que a mí me llama la atención y que quisiera comentarlo después, es el tema de la transición, ¿no? Es decir, si se configura así el escenario, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo? Lo que sí tengo que ir a eso, un corte antes, por favor, es de ir a la transición, solo una pequeña observación a lo que dijo Francesco. Francesco dijo que Héctor Arceza se había reunido en Buenos Aires y en Washington con gente de la Qorax, abogados de la Qorax. Sí, se han reunido, y se han reunido aquí también, la Procuraduría General del Estado. Y en Santiago también. Y en Santiago, y donde no había Wi-Fi aparentemente, y por eso le prestaron una computadora en una historia imposible de creer. Se han reunido, sí. Han dicho que se han reunido, Héctor Arceza, entiendo que lo han reconocido, hay que reunirse, hay que ver las cosas, etc. Tengo una pregunta para Héctor Arce. ¿Se han reunido con los abogados chilenos en el tema de la AIA? ¿Dónde? ¿En la Cancillería? En el tema de la AIA están haciendo una suerte de componenda como con Quibórax. Claro, si lo han hecho con Quibórax, ¿por qué no lo van a hacer con la AIA? ¿Con la demanda marítima? Lo están haciendo, merecemos una respuesta, ¿no? Por ahí de la Cancillería. El propio Héctor Arce. Si no han hecho bueno, ¿por qué no con el otro? Luego los mensajes vamos a seguir. En instantes vuelve la programación de... Bueno, gracias. Seguimos en el Pentágono. Hemos visto varios temas. Bueno, básicamente uno, ¿qué pasa con Quibórax? Quibórax ya lo conoce, creo, el pueblo boliviano ampliamente. ¿Qué pasa con las repercusiones de Quibórax? ¿Qué pasa con todo lo que es... lo que ha dicho en su mensaje Carlos Mesa al final de ese mensaje? Le ha dicho, no, esto no es Quibórax. Uno. Dos. Es la legitimación a la fuerza de una candidatura que no puede ser legítima. Y tres. Ha anunciado que va a combatir decididamente todo lo que sea el respeto al 21F. Estos temas los hemos tocado. Vamos a insistir en otras salidas que se puedan dar esto. Le pregunto a José Antonio nuevamente. ¿Qué viene ahora? ¿Qué crees que viene ahora sin decidir ser adivino? Mire, retomando lo que estaba en la conversación, yo creo que hacemos mal en asumir que Evo Morales va a ser candidato en 2019. Es decir, eso me parece un error de agradecación. No solo porque está impedido legalmente, sino porque se plantea la siguiente ecuación. Si Evo finalmente logra ser habilitado a la mala, esas elecciones no van a ser limpias, competitivas y tal. Entonces, o hay elecciones libres o Evo Morales es candidato. Las dos cosas juntas no pueden caber. Y habría que saber qué candidatos de la oposición se prestarían a cohonestar una consulta electoral siendo Evo Morales candidato. Esa es la primera cosa. La segunda es que creo que la intención del gobierno es curarse en salud y inhabilitar a Carlos Mesa porque sabe que si Carlos es candidato puede ganarle al MAS. Si no es la primera vuelta en la segunda, creo que después de todo lo que ha pasado con Kiborax, en las encuestas Carlos Mesa va a volver a aparecer con una intención de voto mejorada y podría ganarle en primera vuelta. Entonces, ¿qué sentido tiene para el MAS hacerlo crecer a Evo Morales? Además, cuando Carlos Mesa ha declarado una y otra vez y después del inicio del juicio de Kiborax también lo ha vuelto a decir, no está en sus planes ser candidato. Y además lo ha dicho muy claramente, primero peleamos por lo del 21-F y dependiendo cómo se resuelva eso, habrá que hablar de candidaturas o no. Pero entre tanto no se resuelve ese tema, creo que asumir de que Evo Morales de todas maneras va a ser candidato y que al frente lo tendría Carlos Mesa, yo creo que es un error. Más que tú, una trampa del Poder Ejecutivo. A ver, José Antonio, yo me pregunto una cuestión. No pienses en este instante en un elefante. No, no pienses en un elefante. Lo primero que has hecho es pensar en un elefante. No puedes ignorar lo que te van a imponer a la fuerza. Entonces, no se puede ignorar. Tengo la impresión de que ignorar a Evo Morales en este instante como candidato es mentir. Se va a ser candidato. A la mala. Bueno, entonces no va a haber elecciones. Eso es otro tema. Lo que pasa, José Antonio, que creo es que esas elecciones van a ser legitimadas por el mismo más. Es decir, usted dice, ningún candidato opositor o qué candidato opositor se animaría a ir a ese proceso electoral. No, se van a animar. Pero señora que va a haber unos 10, ¿no? O sea, todos los que el más promueva o todos los que estén dispuestos a hacer el nuevo más. Entonces, elecciones sí va a haber, aunque sea solamente con Evo Morales. ¿Cuándo es probable que no haya elecciones? Cuando realmente la oposición tenga un candidato potable, cuando tenga un candidato ganador, cuando tenga un candidato que posiblemente le gane a Evo Morales, entonces el más sí consideraría no hacer elecciones. Es más bien a la inversa. ¿Cuándo sí las haría? Cuando la oposición no tenga ese candidato. Es decir, le conviene ir a una elección donde no haya un candidato que se perfile como ganador. Sí, yo iría más allá. ¿Qué garantías tenemos que un presidente, un gobierno que no ha respetado la Constitución, no ha respetado la voluntad popular, va a respetar un resultado de las elecciones? Aún habiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, que el candidato Evo Morales, aunque ilegítimo, está posicionado ahí. Pero ahí viene, a mi criterio, la resistencia del 21F, de las plataformas, pero no sólo de las plataformas, grupos ciudadanos, partidos, todos tienen que hacerlo. Y eso tiene dos objetivos. Yo creo que es muy difícil, o dos hipótesis. Una sería ganarle por knockout, ¿no? Para una pelea de boxeo, al segundo round lo desciendes y termina. Ahí está fuera de combate. Eso es muy difícil. Está en el gobierno, tiene todo el poder, tiene el poder judicial, tiene el poder militar, tiene todo. Y el otro es ganar por puntos, es decir, una tarea de ablandamiento que lleve al posible candidato, si es que insisten y logran imponerlo tan debilidad que va a perder. Pero en ese caso, hay que ver si es que el resultado electoral, que garantizado por el tribunal electoral, se cumple. Porque si vienen con el segundo tiempo, que si vienen que hay alargue, o que el convenio de Costa Rica me permite con derechos humanos anular una elección, bueno, ahí ya no sé qué pensar. Todas las dictaduras han empezado en un momento preciso, ¿no? Es posible poner una fecha. Yo creo los nazistas, Hitler, la noche de los cristales. Hay un canciller que era legal, había ganado una elección, aunque con minoría, fue posesionado por el presidente Hildeburg. Entonces, hasta entonces era un gobierno legal. Pero con la noche de los cristales ya se volvió. A partir de entonces ya era un dictador. Mussolini con la marcha, ¿no? Sobre Roma, la matanza de opositores, ahí se legitimó. ¿Cuándo fue en Venezuela? ¿Cuándo fue en Nicaragua? En Bolivia, yo sé que es el 21F. El 21F quedará en la historia como la fecha, si es que se consolida el plan que tiene el MAS, como el comienzo de una dictadura, a partir de una democracia, a partir de una legitimidad, a partir de una legalidad, que tenían también todos los otros. Chávez tenía legitimidad, tenía legalidad, pero Maduro, después de desconocer o de encerrar, digamos, entrampar la elección de la Asamblea Legislativa en Venezuela, se ha vuelto un dictador. Ortega, en el momento que ha desatado a los paramilitares, que disparan a la gente, a la juventud. Yo no sé cómo un presidente que viene de fuerzas nuevas, de cambio, de renovación, puede avalar personas que matan a estudiantes, que se entran a iglesia, que disparan a religiosos. Es decir, lo que estamos viendo en Venezuela es también, en un cierto sentido, la cobertura que le está dando Trump a Ortega y, de alguna medida, al magro mismo, que no hablan claro, no actúan claro. Las razones personalmente no la entiendo, si alguien politólogo aquí lo puede entender, pero no entiendo cómo alguien que dispara contra el pueblo, que tiene una represión, que ha llegado a más de 300 muertos, puede tener una cobertura, un respaldo de parte de Estados Unidos, de parte de la OEA, de Almagro y la impunidad total de sus fechorías. Antes de pasar a temas de Nicaragua y el politólogo, quería volver sobre el tema de en qué momento deja de ser un gobierno democrático. Yo no creo que sea el 21F todavía, porque yo creo que estamos viviendo en una democracia, una democracia limitada, recortada, pero es una democracia. Yo creo que el momento que va a dejar de ser una democracia es el momento en que el presidente Evo Morales inscriba su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral se la acepte, porque en ese momento, evidentemente, estaremos violando o estará el más violando la constitución política del Estado y se habrá inscrito en contra de esa constitución una candidatura ilegal y legítima, inconstitucional. Por eso pienso que el papel del Tribunal Electoral es fundamental. Yo tenía una fe casi ciega respecto al Tribunal Supremo Electoral hasta hace poco, y lo digo hasta hace poco porque en el momento en que se ha presentado la ley de las organizaciones políticas para su debate a la Asamblea Legislativa ha empezado a dudar un poco porque existe un artículo transitorio que dice que las elecciones primarias, es decir, para la elección del binomio, se aplicarán hasta 2024. Es decir, no dice el 2024, dice hasta 2024. ¿Qué significa eso? Que tranquilamente el MASI quiere agarrarse de ese proyecto de ley, lo puede aprobar mañana mismo en la Asamblea Legislativa, hacer elecciones primarias, elegir a Evo Morales y Álvaro García Linera como el binomio, y ese binomio va a ser vinculante para el Tribunal Supremo Electoral. Por eso considero que ese momento va a ser clave tanto para la democracia, para el Tribunal Supremo Electoral, para la legitimidad, es decir, para el futuro como país, ese momento de cómo actúa el Tribunal Supremo Electoral respecto a la candidatura. A ver, no llenarnos todavía más hacia Nicaragua y demás. Creo que ciertamente cuando se gobierna polarizando el escenario, puedes hacerlo o en fortaleza o en debilidad. Y hoy día, el escenario al cual nos están llevando de parte del gobierno es que es un escenario de debilidad, ciertamente. No es un escenario de fortaleza. Y cuando actúas motivado por la debilidad, lo haces además reaccionando, creo yo, a partir de lo que es un miedo. Digo esto y volviendo un poco a lo que decía hace rato, mediante el corte, respecto a... Hay una cierta... Hay un cierto temor dentro de buena parte de la estructura del gobierno de que si ellos se van, les dice si cae, digamos, todo el gobierno, luego inmediatamente se viene un cobro de facturas incansables, digamos, para todos los que están en el gobierno y van a entrar a la cárcel. Y ese es actor dentro del miedo. Pero eso decía, lo de Quiborasa a mí me parece que es muy fuerte, muy significativo en el plano en el cual cómo se resuelven este tipo de líos judiciales con otros estados, con otras empresas, las nacionalizaciones que hemos vivido en el país, etc. Por eso digo, el mal manejo realmente mediático de este lío está haciendo prever, es decir, está haciendo sentir dentro de, creo, buena parte del gobierno que hay una suerte de miedo y entonces, ¿cómo reaccionas frente a eso? Reaccionas, pues, intentando más bien asegurarte en tu silla. Entonces, ahí me parece que es debilidad, debilidad fuerte, debilidad muy fuerte en la medida en la que del otro lado, del otro lado, no les ofrecen certezas respecto a... Creo que las cosas no son tanto en el sentido de, otra vez, blanco-negro, sino más bien las cosas son, creo, en el sentido de dialogar y de negociar, de dialogar y de negociar escenarios. Y ahí lo pregunto a José Antonio, que sé que forma parte de una plataforma ciudadana, en el eventual caso de que Carlos Mesa sea candidato, ¿ustedes lo van a respaldar? Mira, Carlos Mesa goza de mucha aceptación, no solo en muchos grupos ciudadanos, otros no lo quieren, ¿no? Ha habido una reacción en algunas plataformas cuando él dijo, si me piden puedo liderizar, digo, un momentito, haga su propia plataforma y venga con su bandera, igual. Eso es normal, en política no todos tienen que estar alineados detrás de una figura notable. Pero creo que así como en las encuestas, Carlos Mesa aparece con una intención de voto muy superior a los demás candidatos, parte de ese apoyo viene de los grupos ciudadanos, obviamente, los grupos ciudadanos no son una realidad aparte, es la misma gente que ha votado antes por una opción o por otra en las elecciones pasadas. Pero, yendo al tema que planteaba Meri, ¿no? Dice, de todas maneras va a haber elecciones, ¿no? Yo creo que si Evo insiste en ser candidato, antes de las elecciones de 2019 vamos a tener una crisis política de gran magnitud. Porque no solo los movimientos ciudadanos, sino ahí hay organizaciones sociales, ¿no? Como AVECOCA o los pobladores de Achacachi, por mencionar solo dos casos, dos ejemplos. Están los comités cívicos, algunos son fuertes, otros son débiles, pero el movimiento cívico de su conjunto que se reunió ayer aquí en La Paz tiene una posición muy clara, ¿no? De exigir el respeto de la Constitución y del voto popular expresado el 29. Y por otro lado, la pregunta es decir, ¿en qué momento se vuelve esto una dictadura? La sentencia del Tribunal Constitucional es un orden constitucional. Entonces tú puedes decir, ya estamos en un momento en que no todas las libertades constitucionales están vigentes. Claro, podemos hablar aquí, hay libertad de expresión, la gente puede salir a la calle con su pancarta, ciertas libertades están vigentes, ¿no? Pero otras que son sustanciales para la transición política que se viene y han sido quebradas por el MAS, ¿no? Insistir en la candidatura de Evo Morales es llevar al país a una confrontación muy dura y ellos se están preparando para la confrontación, ¿no? Y al frente van a tener, yo creo, una sociedad civil y un grupo de ciudadanos empoderados con liderazgos que han aparecido ahora y que van a fortalecer ese protagonismo ciudadano con seguridad. Pero si seguimos lo que ha dicho Carlos Mesa en los últimos días, no creo que al menos él se preste a ir como candidato para enfrentar a Evo Morales. Al menos él no. Y él es el que tiene mayor expectativa de ser un candidato. Entonces, yo coincido con lo que tú dices, se están tomando, o sea, el gobierno está tomando decisiones que ya son medio desesperadas, ¿no? Están de salida. O sea, el país a partir del 21 de febrero de 2016 ha iniciado un proceso de transición y la transición no solamente acaba con un cambio de gobierno, es la transición de un régimen a otro régimen, ¿no? Y claro, todas las transiciones que hemos vivido en el pasado han sido turbulentas, caóticas, conflictivas, con golpes de Estado, con revueltas populares. No sabemos cómo va a ser la próxima, ¿no? Pero el MAS se está encargando de decirnos que no va a ser fácil. O sea, que no están dispuestos a salir. A ver, José Antonio, tengo unas dudas ahí que debe tener mucha gente en lo que acabas de decir. ¿En qué se apoya Evo Morales para ir a los riungas hace muy pocos días? He visto un contingente policial muy fuerte. Y he visto de pronto tropas que desfilan bien bonito pero que no sé si han ido a desfilar. Me estoy preguntando si, lo que acabas de decir, esas transiciones que hemos tenido virulentas, la mayoría por medio de golpes de Estado, ¿habrá alguien en su delirio que está esperando una respuesta militar por ahí? ¿Alguien que en la milicia, en la policía, diga, señor presidente, perdóname, usted no puede ser candidato ya y nosotros somos guardianes de la Constitución? ¿Podría haberse delirio? No sé, mira, yo creo que si la confrontación que está buscando el gobierno se cobra vidas, paraliza al país, genera condiciones de ingobernabilidad. Y hay síntomas de ingobernabilidad, por ejemplo, la abrogación del Código Penal. No es cualquier ley la del Código Penal, ¿no? Entonces, se aprueba esa norma y la movilización en la calle obliga al gobierno a retirar una ley que ya ha sido promulgada. No es poca cosa, ¿no? Y es probable que el gobierno esté calculando ese escenario, ¿no? Ese escenario violento, ese escenario de ruptura social, porque el discurso de Álvaro García Linera, en sentido de que esta es una pelea entre caras e indios, llama a eso exactamente, llama a una confrontación, es decir, llama a defender ese proceso de cambio desde el punto de vista racial, étnico, ¿no? Y lo que él no está, obviamente, considerando en el discurso es que esta no es una pelea de caras e indios. Esta es una pelea entre gente que defiende la democracia, que defiende el orden constitucional y aquellos que quieren romper ese orden constitucional para preservar el poder. Pero realmente sería muy irresponsable y muy lamentable si es que el país llegara a ese punto de confrontación que estaría a la vuelta de la esquina, ¿no? Estaría en los primeros meses de 2019, si es que hacemos un cálculo respecto al proceso electoral, y sería muy lamentable porque estaríamos hablando de una confrontación entre bolivianos, estaríamos hablando de posibles heridos, de posibles muertos, es decir, no quisiéramos tener ese escenario. No hay en la historia boliviana eso, a no ser que si alguien me pueda decir la guerra civil del 49, no ha habido enfrentamiento. Generalmente han sido las Fuerzas Armadas, que se han enfrentado entre ellas o se han enfrentado, aparte del pueblo, el 52. Especialmente así Fuerzas Armadas, las que han intervenido. Lo que pasa es que... Se puede en este instante... El MAS es un partido diferente. Es decir, puede sacar evidentemente cocaleros a la calle. Claro que puede. ¿Puede sacar mineros cooperativistas? Puede sacar. Y ellos están armados y son parte del proceso, etcétera, etcétera. Ahora, de que del otro lado también existe una movilización fuerte que todavía no ha confluido y por eso es que no ha causado ruptura, puede suceder también. Por ejemplo, están los cocaleros de Yungas en contra, están Achacachi, está una parte del Alto, está la Universidad UPEA, es la UNSA, etcétera, etcétera. Entonces, hay evidentemente un escenario que se perfila totalmente desolador. ¿Alguien me va a responder si en realidad el factor militar o social...? A esto quieres apuntar. Yo creo que son otros tiempos, hasta por los militares. Debería ser una degeneración tal del tejido social y político del país que los obligue de alguna manera a intervenir. Ojalá que no. Yo creo que todavía hay posibilidad. Si vuelven un poco, en razón, que la voluntad del pueblo está antes, ¿no? Que el deseo de mantenerse en el poder, de esto se trata. Con la mayor buena voluntad, yo he escuchado a un masista decir, pero piensen, ¿qué va a ser de este país si no está Evo? ¿Quién va a ser el elemento que puede amalgamar todos los diferentes movimientos sociales que se vuelven irracionales en un gobierno que no los controla? Bien o mal, Evo controla todo. Estos argumentos, por más buena voluntad que tienen, pero no pueden de ninguna manera romper el orden democrático. Además, es no tener esperanza en la juventud, en la novedad. ¿A qué le tiene miedo el más? Al cambio, ¿o no? Los que vinieron con las banderas del cambio, ahora le tienen miedo al cambio. Eso no puede ser, ¿no? Eso quiere decir que ya están viejos, 12 años, se han envejecido. Y lo único que le interesa es mantenerse en el poder para poder viajar con el avión, para tener sus dos helicópteros, para poder hacer su entrega de canchitas y los enfermos de cáncer siguen con los problemas de siempre y las escuelas siguen con edificios mejores, pero con un nivel educativo todavía desastroso. Ese cambio es lo que quiere la gente y a ese cambio se está resistiendo, Evo Morales y todo lo demás. Pero no solamente el gobierno, ¿no? Porque si lo ampliamos un poco más, otra vez volviendo a lo que decía Mereza Lato, no soy amigo de los que defienden la democracia y los que están en contra de la democracia. No creo que sea solamente eso. Creo que es un problema mucho más grande. Para mí el mejor escenario, el mejor escenario de cara al 2019 y hacia adelante, es que primero el MAS comience por ordenar un poco su casa adentro. Eso significa que, por ejemplo, a mí la percepción, mi percepción es que me parece que es injusto enjuiciar, intentar enjuiciar a un expresidente por un error, digamos, procesal en un decreto supremo, está bien, es un error, se tiene que subsanar de alguna manera, pero frente a eso es que no tienes del otro lado responsables. Es decir, hay un montón de cosas, pero hay una lógica de desproporción increíble. Entonces, eso genera pues una sensación de no estás haciendo nada para ordenarte internamente y para demostrar que realmente estás actuando sanamente, a eso me refiero. Eso me parece que es clave y es importante. Y la segunda otra cosa que me parece que es muy importante es, me parece que lo mejor que le puede pasar a este país es que haya realmente un recambio generacional en la política. No lo digo, digamos, con aire de que... Incluyendo la mesa. Así, todo, 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 pero absolutamente todo. Es necesario. Incluyendo la mesa, dices tú. Exacto, exacto. Incluyendo la misma mesa a todos, absolutamente a todos. Creo que es importante, importante, dejar de seguir jugando a este juego de tú estás ahí y yo voy a estar después. Es decir, se le pregunta a Samuel Gómez Medina si se va a mover, no se va a mover, sigue quedándose ahí. Se le pregunta lo que se sigue quedando ahí. Es decir, sigue habiendo un juego en el que creo que entre todos ellos se alimenta mutuamente. Y a mí me parece que eso, lejos de ayudar a solucionar los problemas del país, más bien creo que los terminan de ahondar y nos terminan de generar esa suerte, digamos, de discusión que tenemos hoy día y de las repercusiones que probablemente puedan pasar en el futuro que no son nada alentadoras, ¿no? Mario. Tengo muy pocos minutos. Sí, yo quería... Sí, bueno, el tema de las repercusiones de Quibórax. Tú, ya en el final del programa, tengo un par de minutos nada más. Mira, primero un comentario sobre lo que decía Marcelo, ¿no? Hubo un error en el uso de un término en el decreto de Carlos Mesa. Eso fue subsanado ya por el decreto de Eduardo Rodríguez Belzé. Es que depende cómo se interpreten las palabras de Rodríguez Belzé también, ¿no? Porque... Según es... Y nadie se interpreta que eso es lapidario para Carlos Mesa. Bueno, ya se subsanó eso. Entonces, yo creo que no hay materia jurídica para ese juicio. Es una opinión que, obviamente, será discutible por otros abogados, en que yo no soy abogado. ¿Hacia dónde estamos yendo? Yo creo que la insistencia del MAS en la candidatura de Evo Morales nos está llevando a un clima de confrontación muy peligroso, ¿no? Y el país ha tenido explosiones en el pasado que han acabado con gobiernos, incluso con algunos gobiernos muy legítimos. Lo que tenemos que ver es cómo va a ser esa transición del actual régimen hacia un nuevo régimen. Que este es el final de un ciclo, de eso creo que hay que dar pocas dudas, ¿no? El MAS se ha convertido en una nueva minoría y de carácter conservador, además. No la minoría electoral, lo ha demostrado el 21 de febrero de 2016 y en las elecciones judiciales. En la última elección judicial el voto nulo ha sido 10 veces mayor que en la elección de 2011, ¿no? Y el voto válido 10 puntos menor. Entonces, ni electoralmente, ni en las calles, actúa el MAS como un partido mayoritario. Más bien como una nueva minoría. Y eso lo está llevando a actuar como un grupo de choque. Y ha utilizado la policía y las fuerzas armadas si es necesario, para respaldar su proyecto de poder. Lo cual es muy riesgoso porque las fuerzas armadas tampoco creo que van a someterse indefinidamente, por muy bien tratadas que estén en el actual gobierno. Pero eso es especular, creo, Mario. ¿Cómo van a reaccionar? Bueno, veamos, pues, cuando llegue el momento. Tienen que reaccionar democráticamente. José Antonio, te agradezco mucho por haber ganado. Señores, gracias a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo. Envíenos tu vídeo. Y las repercusen.